esta es mi biblia la palabra de dios yo soy quien que mi biblia dice que soy tengo lo que mi biblia dice que tengo puedo hacer todo lo que mi biblia dice que puedo hacer hoy la leeremos la escucharemos la obedeceremos y la semia incorruptible de la palabra de dios transformará mi vida para siempre amén amén hoy los invito a ir conmigo a mateo 6 24 donde vamos a empezar y ese es nuestro texto central de hoy aunque vamos a ir también a deuteronomio y a salmos entonces aquí empiezo con una pregunta para todos ustedes acaso ustedes ahorita tienen ansiedad de dinero tienen miedo tienen penas por dinero están pensando en la deuda de la tarjeta de crédito están pensando no tiene que ser tan lejos como que voy a comer mañana pero acaso tienen un poco de ansiedad de dinero a ver no les voy a hacer que levanten la mano pero me imagino que la mayoría de nosotros podríamos decir que sí yo he estado estudiando este tema porque si se han dado cuenta esta serie se trata de que nosotros vivimos en libertad se nos ha prometido libertad cristo nos ha hecho libres amén nos ha hecho libres la semana pasada nos compartió pastor juan carlos acerca de la libertad que deberíamos tener en cuanto a nuestras relaciones de parejas esposos todo eso hoy vamos a hablar un poco de dinero y eso también es bastante pesado que significa esto que significa bueno que significa libertad financiera en este contexto me parece a mí que es bastante clara la biblia en que la manera que nosotros deberíamos estar acercándonos al dinero siendo cristianos reconociendo que cristo es señor reconociendo lo que estábamos hablando en el principio de esta serie que cristo es rey que dios es la fuente de todos nuestros recursos deberíamos nosotros reconocer que que nosotros en realidad no somos los dueños de nuestro dinero no somos los dueños de nuestras casas carros no somos los dueños de las preocupaciones asociadas a ello sino que nosotros si si somos algo somos colaboradores con dios acerca de esto somos como se dice socios con dios verdad en la gran empresa que es nuestra vida nosotros somos socios nosotros no somos ni siquiera el socio que tiene las la mayoría de las acciones no ni siquiera nosotros saben dios es el dueño de la compañía que es nuestra vida y nosotros somos el manager nosotros estamos ahí manejando las cosas pero imagínense si algún día nosotros nos decidimos ir en contra del jefe verdad a nosotros dios nos puso aquí nos está ayudando nos está guiando nos está dirigiendo nos está llevando las mejores direcciones y nosotros decimos no mira yo aquí que estoy que estoy en el campo yo sé que es mejor lo del dueño que se olvide no nosotros cuando declaramos jesús es señor cuando declaramos jesús es señor de mi vida entonces también deberíamos declarar jesús es señor sobre mi propiedad jesús es señor de mi dinero jesús es señor de mis fuentes de recursos jesús es señor de la prosperidad que trae a mi vida y ya oímos hoy con cabal con pastor javier de que todo ese dinero de que viene a nosotros en realidad mientras que legalmente podemos decir es nuestro es dado a nosotros para cosas mayores es dado a nosotros para poder avanzar el plan de dios en esta tierra hay historias de personas de que lo dan todo ustedes las han oído de millonarios que van y que camina la tierra como misioneros y lo dan todo cada centavo y esas personas tienen un don de dar el don de ayudas es un don muy particular dado a ciertas personas por dios donde esas personas son llamadas a darlo todo y dios no sólo los ayuda en esto no sólo los fortalece para poderlo dar todo pero después de eso multiplica aquello que ellos dan yo no estoy diciendo de que ustedes en particular tengan que venderlo todo y darlo todo en realidad no creo que sea buena idea al menos de que el espíritu santo te esté guiando muy específicamente hacerlo pero tenemos que entender de que esa es la posición en la que estamos no estamos en un lugar en nuestras vidas donde nosotros somos dueños de nuestros recursos porque nosotros hemos declarado que jesús es señor sobre nuestras vidas hemos declarado que jesús es señor sobre nuestras relaciones y hoy yo quiero que declaremos con entera fe y completo conocimiento de qué significa que jesús es señor sobre nuestras finanzas y eso nos trae libertad no nos trae cadenas no nos trae castigos no nos trae peso a nuestras vidas sino que nos trae la libertad que de verdad necesitamos amén entonces con esa introducción tenemos que preguntarnos qué entonces hacemos cómo entonces vivimos porque ya vimos que es el ideal el ideal es que confiamos enteramente en dios para nuestras finanzas que nosotros sabemos de que si nos despiden no tenemos preocupaciones porque estamos bajo de dios porque la fuente de nuestros recursos no es el trabajo no es la propiedad que tenemos de que está en renta y nos da trae ese ingreso no es la las acciones de la compañía que dan dividendos no es el campo donde sembramos las cosechas no la fuente de nuestros ingresos es dios y ese es y ese es nuestro el mundo perfecto pero dónde nos encontramos ahorita porque aunque no les hice levantar las manos si me dio vida que un montón dijeron como si si tengo ansiedades de dinero si si tengo preocupaciones entonces vayamos a mateo 24 y 25 para leer más o menos dónde estamos parados y dice así mateo 6 24 y 25 ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno o amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a dios y a las riquezas por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido hoy tengo reina valera 60 porque me estoy mudando y no estoy seguro dónde puse la biblia la otra la puse en algún lugar y ahora estoy reordenando todo pero pero esta también es bien bonita la otra me gusta porque la letra es un poquito más grande pero pero está bien ok reina valera 60 ya lo leímos y hemos leído ese pasaje bastantes veces verdad en en nuestras vidas aquí estos dos señores de los que se está refiriendo este pasaje son es bastante claro está hablando del dinero y el demonio asociado con el dinero es mamón y está hablando del señor y no podemos servir a ambos si servimos al dinero entonces estamos sirviendo el dinero y muchas de las cosas que hacemos aún en la iglesia se vuelven cosas que hacemos porque servimos al dinero porque nosotros oímos de la prédica y de la ofrenda de que si damos se nos regresará el ciento por uno entonces utilizamos a dios como una máquina que nos multiplica el dinero y llevamos nuestra ofrenda diciendo esto se multiplicará el ciento por uno no estamos sirviendo entonces a dios no lo estamos poniendo en el lugar adecuado sino que lo que estamos haciendo es poniendo al dinero en el lugar central y estamos buscando cómo servirlo no así no debe ser no puede ser así entonces cuál es la diferencia cómo se hace eso qué significa servir al dinero el próximo versículo no lo dice por lo tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido es súper interesante que nos está diciendo exactamente qué significa servir al dinero servir al dinero es afanarse eso es ansiedad miren si lo opuesto a la fe es el miedo lo opuesto a servir a dios en este caso es la ansiedad el darle a dios nuestra vida qué es lo que se pone en medio de nosotros y eso la ansiedad el miedo el afán la pena tenemos penas tenemos miedos tenemos cosas en nuestras vidas que no podemos dejar ir no podemos confiárselas a dios y eso es una locura cómo no hemos de confiar en dios cómo no hemos de darle todo de sembrar en el nuestro corazón pero así es como pasa de día a día el mundo se nos hace normal y la ansiedad y el estrés del dinero sólo se vuelven una manera de vida y se nos olvida que todo pertenece a él que nosotros no somos los dueños de la compañía que es nuestra vida somos los socios si muchos somos los socios somos el empleado de quien lo maneja somos aquellos de que deberían ser los mayordomos somos aquellos siervos que se les han dado talentos y que han deber de multiplicarlo es que esto me parece a mí increíble hay que lo voy a volver a decir mamón es el demonio que está asociado al dinero y la adoración a mamón es la ansiedad de nuestra vida si tú te ansias y pensas día y noche en el dinero y toda tu vida estás pensando de dónde va a salir eso de dónde voy a sacar el dinero es porque no tenés los ojos donde deberían estar no tenés la vista en la fuente real de tus recursos que es Dios Dios es la fuente verdadera de todas las cosas que tenemos en nuestras vidas el miedo de no tener el miedo cuando pasamos a dar el miedo a no obedecer a Dios y las instrucciones de Dios a nuestras vidas ese miedo se interpone entre nosotros y Dios y nadie puede servir a dos amos porque entonces usa uno para servir al otro y nosotros debemos servir a Dios primero de todo y entonces démosle la vuelta a la relación a como de verdad debería funcionar en vez de pensar que Dios es una máquina de multiplicación de dinero cuando llevamos la ofrenda y le pedimos el ciento por uno deberíamos pensarlo al revés que significa usar el dinero para Dios porque no es particularmente claro puedes traerlo y donar todo el dinero aquí en la ofrenda y verdad ofrendar no es malo para nada no quiero dar esa idea no pero acaso eso es a lo que se nos está llamando me parece a mí que eso no es entonces salgamos de Mateo por un minuto vamos a regresar a esta sección de Mateo pero quiero que vayamos al salmo 67 el salmo 67 David está hablando acerca de de cómo de por qué Israel es tan interesante de por qué Israel es tan importante porque Israel es bendita entre todas las naciones Dios cuando escoge a su pueblo escoge a Israel lo escoge porque tanto nos amó a nosotros eso suena un poco extraño verdad los escoge a ellos como el pueblo escogido porque nos ama a nosotros pero sí porque Israel era de ser el ejemplo era de ser esta nación bendita y cuando todos los miraran se quedarían como y estos que cómo hacen esto porque es de que ellos nadie se enferma porque es de que todos sus hijos nacen y crecen y son fuertes y valientes porque es de que de que están benditos en todo lugar y entonces podrían reconocer de que es porque tiene una relación con Dios y eso es lo que está aquí hablando David en este salmo salmo que dije 67 Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones tu salvación te alaben los pueblos oh Dios todos los pueblos te alaben alegrense y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra te alaben los pueblos oh Dios todos los pueblos te alaben la tierra nos dará su fruto nos bendecirá Dios el Dios nuestro bendigamos Dios y temanlo todos los términos de la tierra aquí está hablando de cómo Israel ha de ser bendita y en esa bendición ha de ser ejemplo otra vez desde el principio Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y ese es el principio si Dios tiene misericordia de nosotros y nos bendice que funciona que pasa haga resplandecer su rostro sobre nosotros que Dios nos sonría que Dios se acerque a nosotros y si esto ocurre para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones tu salvación te alaben los pueblos oh Dios todos los pueblos te alaben la bendición de Dios lo que hace es de que nos vuelve ejemplos nos vuelve bueno hace de que en toda la tierra sea conocido el camino de Dios hace que todas las otras naciones alaben a Dios esto lo podemos tomar desde Israel hacia nosotros si nosotros somos benditos por Dios para que sirve sirve para que todos los demás puedan vernos y puedan decir con esa persona está Dios él o ella tienen una relación con Dios y yo también lo quiero amén esta bendición de Dios la prosperidad la plenitud de Dios en nuestras vidas no solo funciona para ser ricos para que ser ricos lo leímos en Mateo acaso la vida solo es comer, beber y vestirse bien no la vida debería estar centrada en Dios y en eso nosotros podemos ser ejemplos porque miren a ver donde estaba esto siento que esto estaba en Deuteronomio pero yo siempre siento que las cosas están en Deuteronomio hay un pasaje de la Biblia que dice la sabiduría del pobre es menospreciada entonces ¿y por qué lo dice? tal vez está en proverbios ahora que lo oigo la sabiduría del pobre es menospreciada por donde vayan todos lo ignoran ¿por qué? porque ¿qué sabe él? ¿qué sabe? si él no se puede ayudar a sí mismo ¿cómo me va a ayudar a mí? si uno va a buscar a los grandes empresarios y uno no tiene que ponerse para asombrarlos para mostrar yo estoy con ustedes entonces no le van a hacer caso como nos presentamos es inmensamente importante porque estamos presentando a Dios entonces está en Eclesiastes Eclesiastes 9 miren entonces estaba bien perdido yo pero es importante miren es inmensamente menospreciado por la iglesia el dar carita nosotros podemos dar carita ¿saben por qué? no porque Dios nos ha bendito y nos ha llenado de dinero y prosperidad pero porque tenemos a un Dios que nos llena de prosperidad que quiere lo mejor para nosotros vivir una buena vida es una manera de hacer evangelismo ¿se han dado cuenta de eso? es una manera de hacer evangelismo de llevar la luz de Dios a otros lugares ¿por qué? porque Dios se gloría en gloriarnos en llenarnos de bien y ese dinero que nos da regresamos al ejemplo del don de dar no solo es para nosotros al final no es nuestro cuando nos muramos miren aquí aquí tengo un chiste había había una una pareja ¿verdad? y el esposo había trabajado toda su vida para ganar tanto dinero como pudiera y al final antes de morirse le dice a la esposa esposa yo he trabajado tanto por este dinero quiero que cuando me muera me entierres con él entiérrame con todo ese dinero e insistía e insistía e insistía hasta que la esposa le dijo bueno y poco después se muere el Señor entonces todos sabiendo porque el Señor insistía tanto que le decía a todo mundo todos sabiendo de que el Señor iba a estar enterrado con una fortuna están ahí esperando en el funeral a ver a ver que pasa cuando viene el camión blindado pero se acerca la viuda saca la chequera le escribe el cheque se lo mete cierra la caja van a enterrarlo y mire si él si él quiere el dinero lo podría poder ir a depositar no nos podemos llevar nada 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 nos podemos llevar ni un centavo entonces no es nuestro se queda aquí todo ese tesoro y podemos vivir felices gastándonos el dinero en la vida pero no sirve para eso el dinero que se nos ha entregado para ser siervos en la tierra es para multiplicar el reino de Dios en la gran corporación no corporación como se dice cuando son un montón de corporaciones juntas no es con algo conglomerado en el gran conglomerado que es el reino de Dios la compañía David Caballeros el dueño no soy yo yo soy el simple siervo el dueño es Dios y así es como debemos de vivir no es nuestra carga nuestra vida no es nuestra carga nuestra habitación no es nuestra carga nuestra comida eso lo levanta nuestro padre y como un bebé en brazos no debemos tener esas ansias sino que debemos de tener la confianza entera en nuestros padres debemos huirle a cualquier otra interferencia igual que un bebé en brazos cuando uno lo trata de abrazar aunque sea su sobrino ¿verdad? nada nada no con la mamá con el papá así debemos así debemos ser y debemos pelearnos con mamón que está tratando de meterse en medio camino debemos pelearnos con este espíritu de ansiedad en nuestras vidas debemos pelearnos con este espíritu de estrés porque no es nuestra carga no es nuestro deber cuando nosotros nos independizamos y vamos a abrir nuestra propia compañía vamos a abrir nuestra propia David S.A. nos va mal estamos metidos en la economía de la tierra y ahorita estamos en recesión no hay que ir a buscar a Dios porque en el cielo nunca tienen déficits en el cielo sobreabunda la prosperidad y debemos llegar a él no como no para tener dinero pero para poder crecer ese reino de los cielos para ser el empleado del mes ¿verdad? no ser el dueño de una compañía pequeña ser el empleado del mes en la corporación de Dios amén amén esa es la vida en colaboración con el padre la vida siendo siendo el siervo del padre siendo el esclavo de Cristo como dice Pablo Pablo lo dice yo soy el esclavo de Cristo ¿y qué es lo que hace Pablo? Pablo no lo da todo Pablo más que lo da todo Pablo lo da su vida entera Pablo no solo no solo va y ofrenda sino que cada cosa que hace Pablo está hecha dirigida por Dios dirigida por el Espíritu Santo nosotros podemos ser Pablos en potencia si solo pudiéramos seguir a Cristo seguir al Espíritu Santo ¿y qué nos daría eso? porque al final es nuestro padre entonces los invito a ir a Deuteronomio 26 digo 28 Deuteronomio 28 que estas son las promesas que nos da el padre por seguirlo por perseguirlo por buscar el bien de que él nos está prometiendo Deuteronomio 28 del 1 al 15 así dice o dice así acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te que yo te prescribo hoy también en Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendita serán tu canasta tu arteza de amasar bendito serás tú bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros sobre todo aquello en que pusiste tu mano te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos y verás todos los pueblos de la tierra que en el nombre de Jehová que en el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia en el fruto de tu tierra en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar y te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no prestarás y tú no pedirás prestado te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles amén esa es la bendición pero versículo 15 pero acontecerá si no oyeres la voz de Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán y hay una lista igual de maldiciones para que para que nos está llamando para que nos apartemos de todas las palabras para que nos apartemos no nos apartemos de todas estas palabras y no sigamos ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles que es el dinero el dinero es uno de estos dioses ajenos es uno de estos dioses ajenos de que podemos servirles si no tenemos cuidado y que debemos hacer para tener cuidado regresamos al versículo 1 acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios de Jehová tu Dios para guardar y poner en obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra si nosotros oímos los mandamientos y si nosotros caminamos en pos de ellos si nosotros oímos la voz de Dios y caminamos en pos de ella si nosotros seguimos a Cristo y nosotros actuamos en pos de Cristo entonces seremos benditos sobre todos los demás esta bendición no es bendición para nosotros no es prosperidad no es plenitud de nuestra vida para nosotros no es para nuestra comodidad es para poder brillar y compartir y avanzar el reino de Dios Dios nos quiere cómodos porque es permitido pedirle a Dios por nuestra comodidad tener un lugar bueno para vivir tener un buen carro tener transporte poder comer todos los días no es no es no es no es un problema pedirle eso a Dios pero lo que Dios quiere en nosotros no es que solo estemos cómodos y sentados enfrente de la tele todo el día Dios quiere que seamos esos sirvientes fieles que no solo reciben la bendición y la esconden sino que somos esos siervos fieles que hacen que se multiplique que crezca el reino de Dios en esta tierra la bendición de Dios el dinero la prosperidad que nos da no es nuestra y no hay nada que podemos hacer nosotros para en realidad hacer que crezca nosotros debemos de actuar en pos de Él en pos de Dios que es el dueño de nuestras vidas eso es lo que significa declarar Cristo es Señor y así es como obtenemos la libertad de nuestras vidas Dios como dije en el principio no es un instrumento no es una máquina multiplicadora de dinero la relación no es nosotros vamos a través de Dios para recibir dinero el camino es nosotros vamos hacia Dios y todo lo demás lo ignoramos y el dinero es una manera de caminar ese camino el dinero que Dios nos da la prosperidad que nos da los recursos que nos dan son la manera de que nosotros son algo que podemos utilizar para caminar en pos de Dios amén amén la relación en la que estamos con Dios no es una donde nosotros trabajamos para Dios al final de cuentas he utilizado bastante la metáfora de estamos en el conglomerado de Dios estamos en la compañía de Dios pero no es de que nosotros trabajemos por un salario nosotros lo que en realidad estamos haciendo es que estamos dependientes somos dependientes de Dios somos nosotros dependemos enteramente de la fuente de recursos que es Dios para nuestra vida Dios es quien mandará hacia nosotros dinero pero de donde viene eso es una pregunta abierta Dios utiliza nuestro trabajo para darnos dinero para darnos no solo dinero para darnos lo que necesitamos para vivir y lo que necesitamos para servirle el camino es nosotros utilizamos el dinero para llegar a Dios ok entonces hoy si regresamos a Mateo Mateo ahorita a ver Mateo 6 26 y 27 mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas y quien de vosotros podrá por mucho de que se afane añadir a su a su estatura un codo aquí Jesús nos está advirtiendo advirtiendo en contra de traer dinero a la alfolía para que sea multiplicado está advirtiendo en contra de estas prédicas de que dicen de que si solo traes dinero de ofrenda será multiplicado al ciento por uno está advirtiendo en contra de utilizar a Dios como un instrumento para servir al dinero que es algo de que podemos encontrarnos en este camino las ofrendas no es no son algo de que nos guía el dinero y la razón de eso es porque nosotros tú no eres la fuente de tus recursos tú no sos la fuente de esos recursos tu trabajo no es la fuente de esos recursos sino que Dios es la fuente de todo de todo lo que de que tenemos sin Dios no podemos vivir una vida buena me parece a mí de que ese es el gran mensaje del cristianismo con Dios podemos vivir una vida buena con Dios sin solo siguiéramos siempre sus mandamientos y no nos vamos a izquierda o a derecha y no nos distraemos entonces podemos perseguirlo y podemos encontrar en él todo lo que necesitamos y en el camino nos volvemos prósperos y en el camino le servimos y ayudamos de que crezca el reino de Dios pero no es por nuestro trabajo no es por nuestro esfuerzo de que podemos hacer que crezcan las cosas sino que es por nuestra confianza en Dios y porque somos buenos mayordomos de ese dinero de que entonces podemos nosotros realmente caminar hacia la fuente de todo eso porque Dios es la fuente de todos nuestros recursos Dios es el dueño entonces ahora vamos a ir rápidamente al versículo 31 y al 34 6 31 y 34 no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles también buscan todas estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal Dios nos va a dar todo lo que necesitamos y lo que se pone en medio de nosotros y de él son estos afanes son estas preocupaciones son todas estas penas son toda esta ansiedad son todo este estrés yo hoy los voy a invitar a dar una ofrenda no una ofrenda económica una ofrenda de ansiedad una ofrenda de estrés una ofrenda de miedo que la traigan aquí a la alfolía que recuerden de que todo eso lo hemos nosotros dejado crucificado en la cruz para que muera porque nosotros no solo también nos hemos muerto en la cruz pero hemos regresado con Cristo y somos nuevas criaturas en él y todas esas cadenas que nos tenían atados son rotas en el nombre de Jesús porque hoy podemos declarar que Jesús es Señor sobre nuestras finanzas amén amén entonces les voy a invitar hoy a que si ustedes tienen alguna ansiedad económica alguna pena algún estrés si ustedes están pensando en la tarjeta de crédito si ustedes están pensando en el pago del carro si ustedes están pensando que voy a comer mañana les invito a acercarse y que oremos juntos y que entreguemos y que le entreguemos eso a Dios porque el uso de la idea de una ofrenda fue muy fue muy fue muy con querer porque porque eso es lo que estamos haciendo se lo estamos dando todo a Dios porque al darle eso lo que estamos haciendo es depositar nuestros corazones estamos depositando nuestra confianza en Dios y esa es la manera de echar fuera todo todo toda ansiedad todo estrés y poder decir realmente que Jesús es Señor sobre nuestras finanzas ok les voy a pedir que todos nos paremos y que oremos y si ustedes sienten la necesidad si sienten el llamado del Espíritu Santo de verdad que necesitan dejar esto ir entonces les pido que se acerquen y dejen que los pastores oren con ustedes por esto díganles cuáles son esas ansiedades y que podamos orar juntos y depositarlo como una ofrenda hacia Dios Dios gracias oh Señor porque tú nos pones en el lugar adecuado en el momento adecuado nos das grandes planes para nuestras vidas y Señor tú acercas todo Señor a nosotros tú nos traes prosperidad oh Dios tú nos traes plenitud para poder cumplir esos planes oh Señor para nuestras vidas te pido oh Dios de que todo el estrés que tenemos en cuanto a estas finanzas se ha echado fuera de nosotros en el nombre de Jesús Dios no permitas de que de que estemos viendo para un lado o para el otro en el camino a ti pero que entendamos que el dinero que tú nos has dado no es no es nuestro oh Señor Señor no permitas que mamón tenga poder sobre nosotros oh Dios que las entes espirituales asociadas con el dinero Señor que no no permitas que nos amarren Señor que nos tengan encadenados si no Señor rompe esas cadenas el día de hoy oh Dios Dios te pido que cada uno de nosotros pueda acercarse a ti y dejar nuestras ansiedades dejar nuestros afanes aquí y hoy Señor déjanos entregarlos en el alfolí como entregamos las ofrendas porque hoy depositamos en ti Señor nuestros corazones depositamos en ti nuestra confianza oh Señor y sabemos que tú oh Dios siempre eres justo con nosotros que tú Señor sabes cuáles son nuestras necesidades oh Dios y tú nos ayudas en estas Dios te pido hoy en particular por todos los que tienen negocios todos los que tienen que trabajan en oficinas que trabajan en lugares de que están siendo dañados o fueron dañados esta última semana estas últimas dos semanas todos los que tienen bienes cuyo transporte fue parado todos los que no pudieron ir a oficinas o a trabajos que no pudieron abrir tiendas Dios te pido ayúdanos a abrir nuestros ojos y darnos cuenta que nuestros afanes no son nuestros pero son tuyos oh Señor que tú eres nuestro Padre y en tu gracia tú nos abrazas oh Dios que no hay nada que podamos nosotros hacer sin ti que tú Dios nos guías que si solo pudiéramos oír tu voz oh Señor tú oh Dios que nos has dado el Espíritu Santo y nos hablas te pido Señor por más claridad espiritual para cada uno de nosotros y que podamos entenderte oh Dios que nuestros ojos sean abiertos a ti que sean abiertos a esta nueva realidad en la cual nos has traído donde no somos nosotros Señor dueños sino que somos tus siervos fieles oh Señor y te pido de que podamos utilizar estos bienes para tu bien Señor que nos das soluciones creativas para cada uno de nuestros problemas que Señor tú nos das milagros que Dios tú nos ayudas a romper con toda pérdida nos ayudas a romper con todo préstamo tú nos has prometido Dios que nosotros no prestaremos no no pediremos prestado sino que otros pedirán prestado en nosotros oh Señor te pedimos hoy por esa por esa promesa oh Señor te pido que cada uno de que se acerque buscando libertad Señor en sus finanzas que la reciban el día de hoy gracias Padre porque tú oh Dios te has acercado a nosotros y tú Señor nos quitas todo este afán gracias oh Señor gracias Padre porque nos permites depositar en ti nuestra confianza Dios te pido que sea más fácil oh Señor poner en ti nuestro corazón que podamos entender oh Señor que no son nuestras manos pero que eres tú Señor quien se acerca a nosotros y que nos bendice gracias Padre gracias Padre gracias Padre Gracias por ver el video.